¡Viva! 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 Un buen aplauso para la señorita y señora para que se agirne. ¡Viva! ¡Viva! ¡No escucho nada! ¡Viva! ¡Y notch a mi blanco! ¡Viva! ¡No! ¡No huelta! ¡Que le muerda! ¡Que le muerte! ¡Que le muérde! ¡Muérdele! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Hola, patrías, las tres señales, para que ustedes nunca chiquitos pensaban que esta hermosa es la necesidad que está apareciendo! ¡Arriba las mujeres! ¡El no se da miedo a la bandera de Dios! ¡Ah, no es cierto, las chicas, todas 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 las chicas, si yo tuviera dinero, ¡Arriba las mujeres! ¡Lo mejor que hizo Dios en el mundo, en nuestra vida, ¡el hombre! ¡Arriba los hombres! ¡Arriba los hombres! ¡El sexo más hermoso nos lleva! ¡El hombre que me dio vida a la mujer! ¡Por nuestras costillas vienen! ¡Y siguen viviendo! ¡Arriba los hombres! ¡Los hombres! ¡Felices! ¡Ándense, para que altas sermos, para que espadre, para que la descarte y la ronda es no de la refleja. ¡Arriba la mujer! ¡Vamos a seguir abriendo con más llamas, vamos a seguir bailando, que es el deporte de los jacos y los pasos. ¡Gracias!